No hay más 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 Kung cree que las canciones son dadas por el gran Dios y que tienen medicina una potencia mística capaz de curar peligrosa si demasiado fuerte Programando su mente para el éxito Todo lo que es o llegará a ser es resultado de lo que está ocurriendo dentro de su mente Tú decirle a alguien que ibas a un psicólogo o un psiquiatra era directamente que estabas loco o que te faltaba un tornillo o que no se podía vocalizar que tú te medicabas era algo que no entonces sí que es verdad que en estos 20 años yo veo que lo que hemos conseguido que mucha gente psiquiatrizada nos hemos unido nos hemos unido en asociaciones y nos hemos juntado y hemos dicho estamos aquí estamos aquí y esta es nuestra voz y esto es lo que opinamos de vosotros y de lo que opinamos de los psiquiatras del sistema de por qué estamos psiquiatrizados de por qué hemos llegado a estar psiquiatrizados de que está muy está muy dentro del ser psiquiatrizado el interiorizar por ejemplo lo que nosotros decimos es el estigma el estigma es está una cosa que es el estigma por ejemplo de la palabra esquizofrenia tú hablas con alguien y le dices no es que yo estoy diagnosticada de esquizofrenia y lo primero que piensa es el silencio de los corderos o psicosis muchas personas dirán cómo conseguiré un mejor trabajo una mejor relación cómo encontraré la información que necesito o la educación etcétera no tiene que preocuparse por ello lo que debe hacer es tenerlo tan claro como el agua en su mente y lo desencadenará y entrará al flujo de estas leyes mentales universales y todo lo que necesite será llevado a usted exactamente conforme lo vaya necesitando y en la forma exacta en que lo necesite entonces ¿qué pasa? que en estos 20 años lo que es curiosísimo es que se ha pasado a hablar mucho más de salud mental una cosa que nosotros hace 20 años ya hablábamos y era una frase un poco de mala leche de decir bueno no queréis hablar de salud mental no queréis hablar de enfermedades mentales porque nos toca porque no hay nadie a tu alrededor que esté teniendo eso ¿qué pasa ahora? como la mayoría de gente tiene alguien o él mismo que algo de salud mental le pasa pues ahora todo el mundo está hablando de salud mental y es como diciendo es que joderos algunos no queríais no queríais hablar no nos escuchabais no nos queríais pues que ahora os está pasando ¿qué es estar loco? y que es estar normal ¿qué es estar loco? y que es estar normal evidentemente cuando dices yo reconozco que tengo algo que me pasa que es que sufro a veces sufro de una manera mental muy grave lo que me lleva a tener que medicarme para poder dormir para poder estar ¿no? sin ansiedad lo que me lleva a ingresar porque de tanto sufrir a veces ya me pongo a delirar eso existe eso sí eso es real ese dolor yo no estoy negando de que exista ese dolor y ese sufrimiento pero de ahí a decir que vosotros estáis locos y nosotros somos normales ahí no lo trago las dos emociones principales que luchan en nuestro interior todo el tiempo son el temor contra el deseo el campeonato del mundo continúa una y otra vez sus temores que lo detienen sus deseos que lo impulsan ¿y cómo invierte esta ecuación para que sus deseos ganen? muy simple usa la ley de la concentración y piensa en lo que quiere todo el tiempo cultiva lo que quiere todo el tiempo mantiene su mente fija en su deseo se preocupa totalmente por lo que quiere y como ya dijimos sus temores tienen la tendencia de menguar I sit differently when I play the piano and when I'm away from the piano I occasionally look differently from other people and jump together 2 and 3 and 4 and 5 good 6 and 7 and 8 and 9 and 10 and relax 10 10